Vecinos de la zona hicieron la llamada de alerta en la que afirmaban que en la junta del barro en San Juan de Mata había un hombre muerto. La víctima estaba dentro de un hueco con las manos y los pies atados. De acuerdo a las autoridades presentaba entre 5 y 7 heridas de arma blanca. En el lugar se logra ubicar un cuerpo masculino, en una edad aproximada entre los 30 a 35 años. El libro de la pala internacional cubana por los tatuajes que mismo presenta, sí, tenía prácticamente como otros días de esta país, ya que el libro presenta estado de putrefacción. En la forma en que se logró ubicar el cuerpo, sí, presenta que el sello fue amordazado por las estadas y las piernas. Y no obstante, presenta varias estocadas de arma blanca en el costado izquierdo del perro. El sitio donde localizaron el cuerpo está muy cerca de la desembocadura del río Tárcoles, donde habitan lagartos. Los oficiales sospechan que quienes lanzaron al sujeto tenían el propósito de que los lagartos no dejaran rastros del cuerpo. Sin embargo, el fallecido cayó un hueco que los vecinos utilizan como basurero a cielo abierto. Aunque el hombre aún no ha sido identificado, se sospecha que se trata de un cubano. La única pista para identificar al hombre es un tatuaje en sus pies, que dice Espardo Mariel, 1986. Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a medicatura forense para la autopsia, pues se calcula que la víctima tenía tres días de haber fallecido.